¡Wow! ¡ONG! Vean nomás lo que tengo aquí. Una pinche alcachofa. Ahorita me la voy a chingar a ver si puede la pinche muchacha. Eso se come, vean lo que está aquí. No me lo vas para allá. Está cocidita. Vean. Qué chulada. Eso nomás se come lo de aquí, lo de aquí de arribita. No le raspo con los dientillos. No le raspo con los dientillos. Mmm. Ya huele a un ping-pong. Que no quede ni pinche huella. Mmm. Vean. Tiene pinche huella. Mmm. Buena. Tiene pinche huella. Les voy a enseñar cómo se ve adentro, vean. Vean. Vean un momentito. Vean. Esto de aquí no se come, son las pinches semillas. Vean. Hay que quitarlas con cuidadito. Vean. Vean. Esto no se come. Vean qué chulada. Pura pinche semilla pedorrala. Y furioso. Este es el corazón del alcachofenation. Vean. Wow. Ya se les da igual pinche perico, ¿verdad? Vean. OMG. Vean. Y la alcachofa es bien saludable. Buenísimo. Y la alcachofa es bien saludable. Y la alcachofa es bien saludable. Nomás la cocí con agua y sal. Y eso es todo, vean. Esto no se come. Una molida, ¿verdad? Mmm. Mmm. Esto ya no se come, vean. No puedo ni pinche huella. OMG. No puedo ni pinche huella. No puedo ni pinche huella, ¿verdad? No puedo ni pinche huella. No puedo ni pinche huella.